La plataforma recuerda a Planas que el problema del condado es de agua y la solución está en sus manos. Fernández defiende que el Gobierno no ha estado al margen de la Comisión de Doñana. Nuestro posicionamiento es claro, afirma. González recuerda al ministro Planas que la ley viene a solucionar un problema creado por el Partido Socialista con el plan del año 2014. WWF España dirige una carta al presidente de la Comisión de Fomento, Infraestructura y Ordenación del territorio. Huelva lidera en marzo el descenso del paro con 2.002 personas menos. Huelva, la segunda provincia andaluza, donde más baja el paro. El CSIF pide políticas de consolidación y estabilización de empleo. El Consejo Económico y Social de la provincia constituye las comisiones de trabajo de economía y bienestar social. Huelva da a conocer su destino turístico en diversas acciones promocionales en La Rioja, Aragón y Madrid. La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas crea en Barcelona Wine Week la sostenibilidad desde el origen. El sector oleícola onubense se cita en veas de la mano de la Diputación con la primera feria provincial del aceite de oliva. El Partido Socialista destaca la sensibilidad del gobierno en momento de crisis y pide a la Junta a acordar un plan autonómico. Huelva refuerza su peso con el Partido Popular con la designación de López López y García Félix en el equipo de Fijo. Muriel declara a Ciudadanos le está dando la vuelta a las oficinas del SAE para que sean realmente útiles a los demandantes de empleo. Andalucía comienza a dispensar parlovict en farmacias a través de receta electrónica. Tráfico inicia hoy una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Diputación reconoce a 27 mujeres imparables de la provincia por contribuir a la igualdad desde sus respectivos ámbitos. Arranca en Huelva el aula de excelencia artística en el Conservatorio Javier Perianes y en el IES Pablo Neruda. Diputación pone en marcha por la provincia Talleres para Jóvenes con el objetivo de promover carreras por montañas. El presidente de la plataforma Romualdo Macías se ha mostrado sorprendido por las palabras de Planas que conoce muy bien al sector de los frutos rojos. Nos ha visitado en innumerables ocasiones cuando era consejero de la Junta y también sabe, ha insistido, que nuestro problema tiene una solución y se llama trasvase al condado. Respecto a la opinión del ministro sobre las cadenas de supermercados, Macías lo ha remitido a la intervención de Freshuelva hace unos días en el Parlamento de Andalucía. El vicepresidente de la plataforma, Manuel Márquez, ha recordado que la plataforma está formada por cinco municipios y aclara al Ayuntamiento de Almonte que la legitimidad para hablar de Almonte nos la otorgan los propios agricultores almonteños. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este jueves que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha estado al maje de la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en el Parlamento Andaluz cuando se ha celebrado el 29 de marzo para tratar la proposición de ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del condado de Huelva. Nuestro posicionamiento es claro, ha aseverado Fernández preguntando por los medios de comunicación sobre la no comparecencia en esta comisión de la ministra del Ramo Teresa Rivero. Ha defendido que el Gobierno no ha estado al margen de la comisión ya que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio, ha hecho llegar un oficio en el que se explica a la Junta el posicionamiento con respecto a este asunto tan delicado y ha pedido que se incorpore en el expediente de la comisión. El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha recordado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que el único objetivo de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía es solucionar un problema a los agricultores del condado, producido por el plan de regadíos aprobado en el año 2014 por el Partido Socialista. Así ha respondido González a las declaraciones del dirigente socialista referente a la Iniciativa Popular sobre los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, que pretende devolver a los agricultores el derecho que tuvieron durante décadas y que vieron suprimidos por el plan aprobado por el Partido Socialista. WWF España ha dirigido carta al presidente de la Comisión de Fomento de Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla con el asunto del traslado de enmiendas sobre la proposición de ley relativa a la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Por todo ello y además de por otras razones que expusimos en nuestra comparecencia ante la Comisión el 29 de marzo en base a la normativa vigente por la cual se define el Plan Especial como instrumento de ordenación urbanística cuya formulación, aprobación y modificación compete al Gobierno andaluz. Estamos convencidos de que las implicaciones de la aprobación de esta proposición de ley no han sido suficientemente calibradas. El Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva ha constituido las Comisiones de Trabajo de Economía y de Bienestar Social, cuyos ponentes serán Manuel Jesús Pavón, consejero en representación de la Universidad de Huelva y Marisa Fernández, consejero en representación del sindicato UGT respectivamente. Bajo la presidencia de Juan Antonio Márquez, ambas designaciones han sido aprobadas por unanimidad. El recientemente elegido presidente del CEPS, Juan Antonio Márquez, ha expuesto en el transcurso de la reunión los principales objetivos y líneas de esta nueva etapa priorizando en la necesidad de que el Consejo goce de mayor visibilidad ante la sociedad y las instituciones onubenses. Para ello, ha añadido Márquez, hay que transformar el conocimiento, toda la información que se genera. El paro registrado en la provincia de Huelva durante el mes de marzo ha bajado un 4,27% respecto al mes anterior. Esto es 2002 personas menos, lo que sitúa la provincia con un total de 44.832 parados registrados, 19.000 hombres y 25.000 mujeres, situándose nuevamente a la cabeza del descenso del paro en la comunidad autónoma. Entre las causas de este importante descenso se encuentra el aumento de contrataciones del sector servicios para la Semana Santa de 2022. La bajada del paro se ha experimentado en varios sectores, situando el mayor descenso el registrado en agricultura, con 1.156 personas, seguido de servicios con 1.062 personas, un 3,75% menos. En cuanto al régimen de autónomos, la provincia cerró el mes con una afiliación media de 29.138 personas, un aumento de 193 más que el pasado mes de febrero. El paro registrado en la provincia de Huelva durante el mes de marzo ha bajado un 4,27% respecto al mes anterior. Esto es 2002 personas menos, lo que sitúa la provincia con un total de 44.832 parados registrados, 19.000 hombres y 25.000 mujeres, situándose nuevamente a la cabeza del descenso del paro en la comunidad autónoma. Entre las causas de este importante descenso se encuentra el aumento de contrataciones del sector servicios para la Semana Santa de 2022. La bajada del paro se ha experimentado en varios sectores, situando el mayor descenso el registrado en agricultura, con 1.156 personas, seguido de servicios con 1.062 personas, un 3,75% menos. En cuanto al régimen de autónomos, la provincia cerró el mes con una afiliación media de 29.138 personas, un aumento de 193 más que el pasado mes de febrero. Desde Huelva, Sebastián Donaire Salas, secretario general de Huelva, muestra su gran satisfacción por los datos mostrados hoy por el Servicio de Empleo Público Estatal. Huelva es la segunda provincia andaluza donde más baja el paro en el mes de marzo. En nuestra provincia el número de parados asciende a 44.832 personas, lo que supone un descenso de estas cifras de 2.002 personas, o sea, un 4,27% menos con respecto al mes anterior. El Patronato de Turismo de Huelva está participando estos días en una nueva propuesta de emisiones comerciales en Andalucía, en la Rioja, Aragón y Comunidad de Madrid, una iniciativa que organiza la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta y en la que está prevista la asistencia de cerca de 400 agentes de viajes de estas tres comunidades autónomas. Acompañados por representantes del Precise, el Rompido y el Gran Hotel del Coto, la provincia de Huelva ha desplegado su oferta turística primero en Logroño, luego en Zaragoza, para terminar en varias sesiones en la Comunidad Autónoma de Madrid, luego en Alcalá de Henares y, por último, en Madrid. La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, a la que pertenecen las denominaciones de origen protegidas Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino de Naranja del Condado, la organización que representa las denominaciones de origen de vino, organiza en la Mesa Redonda la Sostenibilidad desde el Origen. Será el lunes 4 de abril a las 4 por espacio de una hora en el Speaker Corner de Barcelona White Week. En esta mesa redonda participarán Jordi Vital, viticultor inscrito en la denominación de origen Priorat, Esperanza Nadal, enóloga de Vince Nadal o Frances Olivella, director Penedés, que acaba de aprobar el Plan Estratégico 2021-2030 que sitúa la sostenibilidad como eje central de la acción. El Espacio Ruedo de Beas acoge desde hoy hasta el domingo la primera Feria Provincial del Aceite de Oliva, que organiza la Diputación de Huelva a través del Servicio de Innovación Agrícola Ganadería y la Oficina Huelva Empresa, en colaboración con el Ayuntamiento de Beas, municipio de larga tradición olivarera, que acoge la primera edición de esta Feria Provincial de Carácter Itinerente, en el que este año participan un total de 18 empresas, 7 almazaras y 11 auxiliares, así como 5 empresas de la maquinaria ubicadas en la zona exterior del recinto. El vicepresidente de la Innovación Económica y Social, Juan Antonio García, y el alcalde de Beas, Diego Lozano Becerril, ha inaugurado la feria. El presidente de la Diputación de esta Feria Provincial que inauguramos hoy, esperamos y deseamos que se consolide y es un punto de encuentro para todas las empresas y empresarios de aceites de oliva que existen en la provincia. El senador Jesús González ha dicho que Pedro Sánchez ha respondido con eficacia a la crisis de la guerra que ha provocado Putin, poniendo en marcha una serie de medidas que alivian el bolsillo de los ciudadanos de manera especial para los que peor lo están pasando. Por el Partido Socialista de Huelva, Jesús González ha destacado este viernes la sensibilidad que ha tenido el gobierno central durante estos momentos de crisis en esta legislatura y ha pedido al Partido Popular y a la Junta que pongan medidas complementarias al plan puesto en marcha por el Ejecutivo por las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania y que abandonen la confrontación, así como ha solicitado a la Junta que se lleve a cabo un debate para acordar un plan autonómico que mitigue las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta guerra. El Partido Popular de Huelva ha reforzado su peso con la desigración de López López en el Comité Ejecutivo Nacional y Manuel García Félix en la Junta Directiva elegida por el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo. El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, que ha encabezado junto a la secretaria general del Partido Popular de Andalucía, López López, y la exministra de Empleo, Fátima Báñez, la delegación onubense al XX Congreso Extraordinario celebrado en Sevilla, ha mostrado su satisfacción por el nombramiento de los onubenses en los órganos de la dirección del Partido Popular Nacional. La coordinadora de Ciudadanos en Huelva y Delegada Territorial de Turismo, María Ángeles Muriel, ha valorado la transformación del SAE, del Servicio Andaluz de Empleo, emprendida por Ciudadanos y desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo y Autónomo, y ha puesto en marcha de nuevas las oficinas en la provincia, que esté permitiendo que ahora sean auténticas oficinas para el empleo, para ofrecer una nueva oportunidad a los desempleados y no oficinas del paro. Muriel, que ha visitado la oficina del SAE, inaugura la semana pasada en Valverde del Camino, en la que la Consejería Naranja ha invertido más de 309.000 euros procedentes de distintas fuentes de financiación. El Servicio Andaluz de Salud empieza hoy a dispensar Paxlovid, medicamento contra el COVID a través de las oficinas de farmacia, a través del modelo de receta electrónica y que podrá prescribirse tanto por parte de atención hospitalaria y atención primaria. Previa a dispensación y tal como establece el protocolo del Ministerio de Sanidad, habrá una validación previa por parte de las estructuras farmacéuticas del SAS. Este modelo de dispensación con receta electrónica ofrece una mayor accesibilidad al paciente, ya que en Andalucía cuenta con un total de 4.000 oficinas de farmacias con una capilaridad completa por todo el territorio. El Ministerio de Sanidad ha adquirido 344.000 tratamientos para su utilización en el Sistema Nacional de Salud que serán suministrados por Pfizer. La dosis recomendada es de 300 miligramos, tomados todos juntos por vía oral cada 12 horas durante cinco días. La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy una nueva campaña de vigilancia y concienciación del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil que se va a extender hasta el 11 de abril. A través de esta campaña, la Dirección General de Tráfico pretende incidir en la utilización del cinturón y el SIR como el sistema de vehículo y de seguridad vial más sencillo y rentable en todo tipo de vías y trayectos. No se puede llevar nunca un niño en brazos ni utilizar cinturón de seguridad de adulto para protegerle. Apuntan desde la campaña de tráfico. Recordar que la DGT cuenta con cámaras de control del uso del cinturón de seguridad que detectan si los conductores no hacen uso del elemento de protección. El Teatro Centro Cultural de la Villa de Cartaya ha acogido la gala Mujeres imparables 2022 que por segundo año expresa el reconocimiento y la gratitud de mujeres de la provincia de Huelva que hacen de la igualdad su convencimiento y su trabajo diario. Mujeres que admiramos por su determinación personal y profesional que inspiran a otras mujeres y que demuestran que juntas somos imparables, según ha subrayado la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón. En este sentido, ha afirmado que las galardonadoras mujeres periodistas, investigadoras, deportistas, emprendedoras, empresarias, educadoras, pioneras de la política, solidarias, feministas, tienen un papel fundamental para la sociedad onubense y que constituyen un ejemplo para todas y todos, muy especialmente en una situación tan compleja como la que vive actualmente Europa. El Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes y el Instituto de Enseñanza Secundaria Lies Pablo Neruda de la Capital trabajarán de forma conjunta para que el próximo curso 2023 vuelva a cuente con un aula de excelencia artística, una iniciativa pionera que la Consejería de Educación y Deporte permita al alumnado y permitirá compatibilizar los estudios de educación secundaria con los profesionales de música. La delegada territorial Estela Villalba ha explicado que dichos centros establecerán una organización curricular para que estos alumnos puedan simultanear las enseñanzas profesionales de música con las de enseñanza obligatoria en horario lectivo. Aprovechando el medio rural y el entorno paisajístico en el que se encuentran ubicadas diversas zonas rurales en la provincia de Huelva y dado el auge que están teniendo en los últimos años las carreras por montaña en el medio natural, el Servicio de Deportes de Diputación de Huelva, junto con la Delegación Onubense de Montañismo, está organizando una serie de talleres por diversos puntos de la provincia, Calañas y Villanueva y de los Castillejos, que ya han sido acogidos estos talleres durante el mes de marzo y la zarza lo acogerán a abril. Incluidos en el proyecto en la Escuela Más Deporte de la Diputación de Huelva, los talleres se van a desarrollar dentro de las actividades extraescolares de los centros educativos y en ellos pueden participar alumnos y alumnas del centro que así lo deseen. A lo largo de este año 2022, la Diputación de Huelva ha incluido esta nueva propuesta de contenidos de talleres formativos para escolares que responden a la actuación municipal con el desarrollo de acciones conjuntas. Durante este año se trabajará en municipios menores de 5.000 habitantes de la provincia. La plataforma recuerda a Planas que el problema del condado es de agua y la solución está en sus manos. Fernández defiende que el gobierno no ha estado al margen de la comisión de Doñana. Nuestro posicionamiento es claro, afirma. González recuerda al ministro Planas que la ley viene a solucionar un problema creado por el Partido Socialista con el plan del año 2014. WWF España dirige una carta al presidente de la Comisión de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Huelva lidera en marzo el descenso del paro con 2.002 personas menos. Huelva, la segunda provincia andaluza donde más baja el paro. El CESIF pide políticas de consolidación y estabilización de empleo. El Consejo Económico y Social de la provincia constituye las comisiones de trabajo de economía y bienestar social. Huelva da a conocer su destino turístico en diversas acciones promocionales en La Rioja, Aragón y Madrid. La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas crea en Barcelona Wine Week la sostenibilidad desde el origen. El sector oleícola onubense se cita en veas de la mano de la Diputación con la primera feria provincial del aceite de oliva. El Partido Socialista destaca la sensibilidad del Gobierno en momento de crisis y pide a la Junta acordar un plan autonómico. Huelva refuerza su peso con el Partido Popular con la designación de López López y García Félix en el equipo de Fijo. Muriel declara Ciudadanos le está dando la vuelta a las oficinas del SAE para que sean realmente útiles a los demandantes de empleo. Andalucía comienza a dispensar Parlovict en farmacias a través de receta electrónica. Tráfico inicia hoy una campaña de vigilancia del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Diputación reconoce a 27 mujeres imparables de la provincia por contribuir a la igualdad desde sus respectivos ámbitos. Arranca en Huelva el Aula de Excelencia Artística en el Conservatorio Javier Perianes y en el IES Pablo Neruda. Diputación pone en marcha por la provincia Talleres para Jóvenes con el objetivo de promover carreras por montañas. Gracias. 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 Gracias.